¿Qué es la mujer rural? Ser una mujer rural, bueno, soy una mujer rural, pero actual, del siglo XXI, que no vivo en un centro urbano, que vivo en el rural, que me aporta. Yo nací, crecí en el rural, viví fuera mucho tiempo, por decisión empujada por haber sido mamá tal vez, y siempre quise que mi hija se criara en el rural, donde yo me he criado, por proximidad a la familia y de una manera más cercana con todo el mundo. Y aparte, para mi trabajo, le saco partido viviendo en el rural por la tranquilidad, por el espacio, por el silencio, si quieres. Todo eso, mi actividad creativa, se ve beneficiada viviendo en el rural. ¡Gracias! ¡Gracias!